Demos inicio a esta emisión de hoy con la entrevista a la cantante española Bebe que terminó su gira en Latinoamérica, donde hablamos con ella. Cuando uno se dice pa' fuera telarañas y vive la vida con un poquito de rock and roll, seguramente cambia de piel y de eso es testigo Bebe. Bienvenida, qué honor que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Me encanta tu presentación. Estás toda rodeando América Latina, trayendo tu talento. ¿Cómo te ha ido en esta maravillosa gira? Pues la verdad es que está siendo preciosa, está siendo muy bonita, estamos recibiendo mucho cariño, los conciertos están siendo muy especiales y los lugares que además repetir es siempre muy gratificante, hace mucha ilusión y además hemos podido ir a algunos sitios nuevos, así que estamos perdiendo virginidad por algunos lados y en algunos otros momentos, como se dice, recayendo. Muy bien, México, Argentina, Uruguay, Chile y ahora Colombia. ¿Qué te han dejado estos cuatro destinos a ti en esta gira? ¿Qué te ha quedado de México más todavía? ¿Qué has reforzado con estos viajes? Pues la entrega que tiene la gente es bárbara, la verdad es que es muy sobrecogedora. Yo siempre pienso cuando voy a un concierto que nunca va a haber mucha gente y ha sido muy impactante. La verdad, volver a México, el recibimiento que te hace la gente, volver a Buenos Aires. En Buenos Aires además siempre he tocado en Niceto, que es un bar pequeñito, que adoro, una sala muy gustosa. Pero esta vez hemos hecho una ópera y era otra cosa y la verdad es que fue muy impactante. El recibimiento que tuvimos estuvo lleno, fue muy bonito. Además lo compartimos de alguna manera con las mismas personas que iban siempre a Niceto, que éramos más poquitos. Entonces era como un logro casi para todos, para todos los que estábamos allí. Y luego lugares como Mendoza, que no conocía, que fue además un concierto muy especial porque fue en un sitio pequeñito. Y además había poquita gente, había como doscientas y pico personas. El escenario era pequeñito y eso siempre sientan muy bien, porque es casi como tocar en casa. Y fue muy, además cuando salí hicieron un ruido que parecía que estaba en el ópera, vamos, era increíble. Luego volvimos a Córdoba, también por segunda vez muy bien. Montevideo, también hicimos por primera vez, que es más muy bonito en la capital, muy bonita. Y ahora volvemos a Chile, que también hicimos, también súper lindo. Y ahora volvemos a Bogotá y aquí cerramos, es nuestro final de gira y con mucha ilusión, la verdad. Bueno, Bebetú, aquí en América Latina y lo recuerdo que me impactó mucho, Malo. Te tengo que ser muy honesto. Y además es una canción con una reflexión social profunda. Porque somos iguales, los hombres y las mujeres, como que nos llevas a ese escenario. ¿Cómo ha sido para ti esto de la música? Y además noto que es como con algo de responsabilidad social tu trabajo. Siempre tiene un mensaje, una enseñanza. Bueno, yo intento no, tampoco pretendo tomarme muy en serio. O sea, el tema de decir, es mi responsabilidad. A ver, todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra vida, con nuestro entorno, con nuestros hijos. Pero yo lo que hago, no lo hago pensando en tengo que hacer esto porque me lo piden. En unos, sencillamente yo hago reflexiones conmigo misma que luego van al papel. Unas veces hablas de una situación social que hemos tenido, otras veces hablo de fumar, otras veces hablo de los peces de colores, ¿no? De mi guapo, de cosas que reflexiono conmigo misma. Tampoco pretendo, yo no soy quien va a dar las lecciones a nadie. Creo que además las cosas las debemos cambiar entre todos. Evidentemente la música, lo maravilloso que tiene es que nos ayuda, nos cura, nos hace cómplices unos a otros, nos motiva, pero a todos. A mí me ocurre igual cuando yo escucho música de otros, incluso cuando yo estoy cantando mi propia música y tomo mucha más conciencia de ella. Para mí la música es un, como te digo, es un medio de expresión, de comunicación y sobre todo de mucha reflexión y de motivación. Total, cuando uno cambia de piel cambia muchas cosas en la vida. ¿Con qué de esas cosas te quedarías, no votarías? Solo me quedo con las cosas buenas, ¿no? Y las cosas que no están tan bien, las dejas un poquito ahí para que de vez en cuando recuerdes... Las aprendidas, mejor dicho. Exactamente, recuerdes, te rías un poco de ti, hay que reírse bastante, bueno, bastante de uno mismo y sobre todo intentar no volver a cometer los mismos errores, aunque bueno, solemos ser el animal que tropieza con las mismas piedras, ¿no? Varias veces, pero bueno. Hay un momento que me marcó, vi un video tuyo con Pablo Alborán en un concierto y noto que la intimidad también puede ser pública, porque además lo miras con aquella dulzura, él también, ¿qué significa esto para un artista? Lograr esa intimidad y ese compaginar tan bonito que se vio para ahí, por ejemplo. Eso es química también, eso es algo que nos funciona a los dos, que lo pedimos, no sé, sale solo, las cosas a veces no... Además en la música los cosas salen mucho más naturales de lo que parecen, ¿no? Lo que sí le pedí es hacer la canción, digo, a mí me gustaría que le hiciéramos a guitarra y voz, y él estaba totalmente de acuerdo conmigo. Entonces estuvimos en casa, la reposamos un poco, nos reímos mucho y al final hacerlo a guitarra y voz nos acerca a los dos mucho, ¿no? Y si no vibramos, él y yo para eso somos muy iguales, ¿no? Si no nos ponemos, si no nos excita en el mejor de los sentidos lo que estamos haciendo y nos emociona, no queremos hacerlo. Entonces, bueno, pues nos salió porque estábamos los dos muy emocionados, teníamos muchas ganas de cantar juntos y lo estábamos haciendo. Entonces, además esa canción es muy especial para mí y también lo es para Pablo. Entonces, imagínate, estamos compartiendo en ese momento cosas, muchas emociones. Lo más duro de hacer una gira es separarme de mi hija. Yo percibo que tú eres una artista de público, te encanta estar en contacto con tus seguidores, con la gente que te escucha, que ama tu música. ¿Cómo estás integrando ahora eso del escenario con ser mamá? A ver, a mí me encanta, pero mi prioridad es ser mamá. O sea, como te acabo de decir antes, me he retrasado un pelín porque estaba hablando con mi hija que me ha llamado a última hora y lo primero es lo primero para mí, sinceramente, caiga quien caiga. Después, la música la compagino como cualquier madre. O sea, de hecho, yo soy muy afortunada. Tengo la suerte de que ahora mismo he venido casi un mes, estoy fuera de casa, pero la mayoría del tiempo, todos los días llevo a mi hija al colegio, la recojo, me paso las tardes con ella. En cambio, hay muchas mamás que al poco tiempo de dar a luz tienen que ponerse a trabajar, no llegan hasta la noche a casa, casi ven mucho menos a sus hijos. Entonces, yo no tengo quejas. Tengo suerte, tengo buena logística, mis padres me ayudan mucho. Está el papá de Candela, que también evidentemente se encarga de ella cuando yo no estoy. O sea, que no me puedo quejar. Pues queda decirte, bienvenida siempre hasta tu casa. Gracias. Y mucha suerte.